En Buenaventura, un nuevo incremento de la violencia en barrios y comunas tiene muy preocupados a los habitantes de la zona humanitaria de Puente Nayero o calle San Francisco, que en las últimas horas pidieron mayores garantías para esa comunidad. Hablamos con Orlando Castillo, líder del espacio humanitario, ubicado en el barrio La Playita. Los líderes del espacio humanitario de Puente Nayero o calle San Francisco se encuentran atemorizados por los hechos violentos que se vienen registrando en Buenaventura. Orlando Castillo, fundador de este proceso, revela que muchas familias que habitaban en las comunas más afectadas tuvieron que abandonar sus viviendas. Desde el 30 de diciembre no han cesado los asesinatos y cada vez se recrudece esta práctica que está llevando no solamente a un pánico colectivo, sino también a una situación de riesgo y de desplazamiento que se está generando en toda la ciudad. Y habló de la dramática situación que enfrentan las familias que habitan al interior del espacio humanitario de Puente Nayero. La situación es muy compleja a los alrededores del espacio humanitario. Hoy, digamos que el miedo que embarga a toda la comunidad al interior del espacio. Cabe recordar que ya van 131 personas asesinadas en lo que va corrido del año y que preocupa enormemente porque la Comuna 4 comienza hoy a ser fuertemente impactada por este flagelo de la violencia. Por eso, pidió a las autoridades mayor protección para líderes y comunidad que habitan en el espacio humanitario. Muy complicada la seguridad de los líderes en Buenaventura. Muchos han tenido que salir, otros estamos allí intentando resistir, pero la situación se agrava. Muchos de ellos han tenido que salir del país. Los más de 1.600 habitantes del espacio humanitario esperan que las medidas cautelares decretadas por la OEA para proteger a estas familias se cumplan y que puedan continuar en medio de este ejercicio pacífico de resistencia que nació en 2015 como un ejemplo de paz en medio de una ciudad afectada por la violencia.